¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Tú entra, el primo, no le saques. Oye, ¿y cómo está eso de que pronto saliste con una camioneta? Pues la tomé prestada, pero se la voy a devolver a Malacara. ¿Y a propósito de Malacara? ¿Qué? ¿Te hizo gestos anoche? Ah, pues intentó, pero no se le hizo, mi vida. Álvaro, la próxima vez que me vuelvas a ver así te voy a soltar un botellazo. Mi vida, pues ¿qué onda? ¿Cómo que celos a estas alturas del partido? Porque también el último minuto tiene 60 segundos, y ahí es a veces donde te lo meten. ¿Qué? Pues el gol. Aquí está su servicio, señor. Oye, ¿qué está pasando allá? Están jugando a joderse los dedos. ¿De apuesta? Sí, y mucho. Podría ser más delicada, ¿eh? No, amigo, mejor me rajo. Entonces te das por perdido. Más vale que digan. Aquí corrió que aquí se fue mucho. Vámonos. ¿Quién dijo yo? Yo, Mero. No, no, Álvaro, mejor vámonos, no seas loco. Espérate, deja ver cómo se cortan los dedos. Eso le va a costar mucho dinero, mi amigo. Pues yo pago por él, ya cómo no. Usted le pone la cantidad a su dedo. Un millón está bueno, ¿no? Sí. Está bueno. Hay sobra. Ponle, vieja. ¿Está primero? ¿Trae segundero? Sí, señor. ¿De qué está hablando, amigo? De que vamos a tomar el tiempo. Porque a mí me gusta jugar esto en serio. Ida y vuelta, y el que haga menos tiempo, pues ese gana. Y así como que tiene más emoción la cosa, ¿no les parece? Como debe de ser. Como debe de ser. ¿Qué? ¿Le atora o no? Está bueno. ¿Chuy? Sí, Chalo. Toma el tiempo. Dos segundos. No, mi amigo. Esto no se acaba aquí. ¿Qué dices si nos echamos la otra y la tres? Mejor que sean cuatro, pa' que valga la pena. En este caso, que sean a ocho. Un dedo vale más que eso, ¿no? Chuy. Sí, Chalo. Toma tiempo. Los pichones por delante. Uno noventa y seis. Ahí está pa' que lo mejore, amigo. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!